Dejaron la noche para en pandemia tomarse el día Ya no buscan solo autos caros Los denominados de alta gama van por cualquiera Y lo peor, ya no les basta solo con robar Y aquí arriba ¿Eso fue con el combo? Sí Los sujetos generalmente andan armados ¿Dónde llevan los autos robados? ¿Qué hacen con ellos? ¿Con qué sensación queda la víctima después de que le quitan violentamente su vehículo? ¿Cuántos puntos se le va a quedar? Seis puntos Ahora al encontrarlo, no sé, venderlo lo más rápido posible Seis comunas del Gran Santiago son el destino de autos robados Que Carabineros de La Pintana recupere su flota vehicular que tenía antes del estallido social Si los planes han dado resultado, ¿por qué la sensación de inseguridad no disminuye? Se toco fue rápido, fue en unos par de segundos La forma en que entraron Como les digo, no tengo nada de valor en la casa, nada de lujo Somos una familia normal, clase media, como se dice Este reportaje sobre autos robados no comienza precisamente con el caso de un robo de un auto Me estoy levantando a mi trabajo para comenzar mi jornada laboral Y siento primero un golpe en la reja fuerte Me asusto pensando que era un terremoto Y de repente siento los dos ventanales de mi casa Que se quiebran Parte con la historia de una víctima a la que llamaremos Carlos Dentro de su casa lo apuntaron con un arma Su familia también, eran cinco delincuentes La apuntaron con un arma y mi mamá le dice Con esta te cosiste Y le aprieta la alarma y empezó a gritar por la ventana en el segundo piso Ahí tu mamá, así de valiente Sí, es que usted sabe, pues la mamá Sabe que tuvo suerte, le robaron solo unas pocas cosas Pero lo peor es la violencia que sufrió Le dieron una paliza ¿Cuántos puntos tenés aquí? Seis puntos Seis puntos, ¿te pegaron con el combo en la cabeza? No, con la cacha de la pistola Ya, ¿y el combo dónde te pegaron? Allí atrás, en la espalda No sé si aún estará marcado Si me puede levantar A ver, ah, sí, ahí está Fíjese en el auto blanco Está próximo a salir del estacionamiento Pero de pronto aparece un vehículo y le bloquea el paso Sus ocupantes tienen otros planes Para efectos de este reportaje Le llamaremos Karen Por seguridad no quiere dar su verdadero nombre Los ocupantes del auto azul Se bajan rápido Actúan con un arrojo que llama la atención Tanto que se suben al auto de la víctima Se sienta, dice, entrégame, entrégame las llaves Y el otro me abre la puerta La mía, donde estaba sentada en el copiloto En el volante Y me dice, bájate, bájate Bájate el cinturón, me lo pasa por la espalda Y digo, pero suéltame, suéltame Y yo estoy amarrada, estoy amarrada Y no, bájate, bájate, bájate Y yo vi que incluso estaban en combate de béisbol Karen no tuvo más que bajarse Y entregar su vehículo a los delincuentes Se llevaron en el esfuerzo de años Y yo corrí donde estaban mis maridos nomás Y ellos me encerraban en el antejardín Que tiene la casa Y no hicimos nada en realidad Porque no sabíamos si tenían Podía pasarnos algo Yo creo que la reacción de los nervios y todo ¿Se quedaron paralizados? Sí ¿Qué conexión tienen estos dos delitos En donde Carlos y Karen son las víctimas? Ya lo veremos Las autoridades aseguran que estadísticamente Los robos de autos han bajado notablemente Durante esta época de pandemia En el 2019 hubo encargo por 44.000 vehículos robados Se recuperó el 54% En 2020 durante los meses de pandemia Se ha observado una baja entre un 4 y un 5% A nivel nacional hay alrededor de 150 casos menos En comparación al año pasado en el mismo periodo Sin embargo vamos a seguir redoblando el esfuerzo Porque sabemos que hoy día hay cambios conductuales Respecto a la forma en que se realiza este delito Dado la situación de pandemia Y también de toque de queda y restricción de circulación Al como lo dice la subsecretaria Martorell Se debe seguir trabajando porque este delito ha evolucionado Antes veíamos mucho robo de vehículo de alta gama Hoy día no se está distinguiendo por parte de los delincuentes El tipo de vehículo que roban Sino más bien aprovechan la oportunidad Tomen el primer vehículo que logran encontrar Y lo utilizan para cometer otro delito Una situación que Carabineros dice tener identificada Según el jefe del servicio de encargo y búsqueda de vehículos De la policía uniformada Los robos de autos hoy tienen otra motivación El fondo es para cometer delito de forma rápida Para decir, ellos salen de su domicilio Se incorporan, no es cierto, a las autopistas concesionadas Por ejemplo, ven una víctima Y finalmente las encierran Les quitan su vehículo Posteriormente, no es cierto, pueden cometer otro tipo de ilícito Y paralelamente a eso Van, registran que es lo que va en el vehículo Se apropian de esas especies Y finalmente estos vehículos son abandonados Carlos está aún nervioso Es estudiante de ingeniería Y a sus 25 años es primera vez Que pasa por algo así Sigue inquieto a pesar de que la policía detuvo A los delincuentes que asaltaron su casa No tengo nada Que solamente cuidara a mis papás Que estaban enfermos arriba Y que no tenía nada de valor En ese, ahí fue cuando me pegan Me tiran al suelo y me pegan con un combo de fierro Aquí en la espalda dos veces Y el que pasaba me pegaba en la cara una pata La alarma activada por su mamá Hizo que los vecinos pudieran alertar a la policía rápidamente Pero Carlos no pudo olvidar Que estos cuatro sujetos amenazaron la vida De su mamá y su papá Tiene 74 años Yo doy gracias a Dios que no le pasó nada a él Porque es un pilar fundamental para la casa O sea, si le hubiesen pegado a él con ese combo No, yo creo que le pasa cualquier cosa Esos sujetos habían cometido varios delitos antes Y lo hicieron en un auto robado ¿A quién? De hecho, esta banda, por ejemplo, actúa en forma muy violenta Porque le interesa rápidamente, ¿no es cierto?, reducir Tomar el control del vehículo y darse a la fuga También es producto de que los horarios que están utilizando Ya variaron Para decir, son horarios diurnos Por lo tanto, hay mayor presencia de cámaras Hay mayor presencia de testigos que los pueden filmar Y también los pueden reconocer No era una banda cualquiera En su vivienda, Carabineros encontró un pequeño invernadero Con plantas de marihuana Herramientas que supuestamente utilizan para robar Electrodomésticos presuntamente sustraídos Armas, municiones y el combo con que golpearon a Carlos 12 horas después del ilícito Salen muy temprano Y cometen un delito de rojo o intimidación a un domicilio Con bastante violencia No tengo grandes lujos Tengo un auto del año 95 Que por último me dijeran Tenía un auto del año Para hacerte algo Pero en verdad que no tengo nada En el 2019, los horarios para robar autos Iban mayoritariamente desde las 20 horas Hasta las 4 de la mañana En 2020, se concentran en horarios diurnos Y buscan autos para utilizarlos como medio de transporte Para cometer otros delitos También para blanquearlos Y que vuelvan a circular con otros papeles Y para repuestos Pero hay un porcentaje de vehículos Que se les da nueva vida Vale decir, son gemeliados Se les incorporan nuevas patentes Documentación falsificada Y finalmente transitan en la región metropolitana Con toda la documentación adulterada Y también las placas patentes Las comunas con mayor cantidad de vehículos abandonados Son Quilicura, Renca, Pudahuel, Maipú, La Pintana Huechuraba, Cerro Nadia y Conchalí La alcaldesa de La Pintana asegura Que por este y otros tantos motivos Carabineros de la comuna Necesitan más recursos Por su carácter aún semirural Es una comuna donde buena parte De los autos robados son encontrados Tanto por los policías Como por nuestros funcionarios municipales De protección civil Creo que es necesario Que Carabineros de La Pintana Recupere su flota vehicular Que tenía antes del estallido social Se ha hecho un despliegue muy especial De distintas unidades de carabineros Radiopatrullas, el CEP Y por supuesto también el helicóptero Además de mucha presencia policial En los sectores que son considerados Vías de escape cuando se comete este delito Volvamos al robo del vehículo de Karen La misma que bajaron de su auto En pleno estacionamiento Dice que quedó dañada psicológicamente Están robando pero Así las cosas más mínimas Hasta no sé Un kilo de pana Hasta los autos Las casas Todo Un encuentro terrible Su vehículo fue recuperado Quien lo tenía La misma banda Que asaltó a la familia de Carlos Lo ocuparon para robar esa casa Saben los daños que hacen Psicológicamente no hemos dormido Sobre todo yo Lo he pasado muy mal Me imagino No me da miedo a nada Sabes que lo he de decir Mis hijos Mi familia Todos preocupados Y con esta situación que da Solamente todos por teléfono Como que uno se siente también Más indiferente Los delincuentes que robaron el auto de Karen Y asaltaron a la familia de Carlos Quedaron en prisión preventiva Ambos casos fueron resueltos por la policía Pero la vida para las víctimas De estos robos Difícilmente será la misma Abosición Más siente Después de ponerte